La vacunación contra COVID-19 y las pruebas de detección ya no serán necesarias para viajar al Mundial de Qatar 2022. El Ministerio de Salud del Emirato anunció que la relajación de medidas entrará en vigor desde el 1 de noviembre, 19 días antes del inicio del primer mundial de fútbol en territorio árabe. Se espera que el torneo atraiga al mayor número de turistas en la historia de la nación. Sin embargo, las autoridades cataríes tendrán la facultad de cerrar el acceso a extranjeros que no cuenten con una tarjeta Haya, el documento expedido a quienes tienen entradas para los estadios. Los ciudadanos y residentes tampoco necesitarán hacerse pruebas de COVID-19 24 horas antes de regresar al país desde el extranjero, según agregó el ministerio. El Mundial, que se celebra del 20 de noviembre al 18 de diciembre, es la primera gran cita deportiva abierta al público desde el inicio de la pandemia en 2020. Los organizadores cataríes y la FIFA buscan que el evento sea una señal de que el mundo está superando el COVID, pero el Ministerio de Salud ya advirtió que impondrán medidas especiales si empeora la situación de la pandemia en el país.